Puede que me deje llevar, puede que levante la voz, puede que me arranque sin más, a ver qué me dice después. Quiero ser tu perro fiel, tu esclavo sin rechistar, que luego me desanto y verás, a ver qué me dice después, oh payaso, me temblan los pies a su lado, me dice que estoy descolorido, me empieza a besar, a ver qué me dice después, oh cretino, me temblan los pies a su lado, me dice que estoy descolorido, me empiezo a pensar, a ver qué me dice después. Acércate y ya verás, que no sé cómo hacer lo peor, despacito pero muy mal, a ver qué me dice después. Hago casa de cartón, ayer bebí hasta jurar, que hoy no me levanta ni Dios, a ver qué me dice después, oh payaso, me temblan los pies a su lado, me dice que estoy descolorido, me empiezo a besar, a ver qué me dice después. A ver qué me dice después, oh payaso, me temblan los pies a su lado, me dice que estoy descolorido, me empiezo a besar, a ver qué me dice después, oh cretino, y me temblan los pies a su lado, me dice que estoy descolorido, empiezo a pensar, a ver qué me dice después. Música A ver qué me dice después, oh payaso, me temblan los pies a su lado, y me dice que estoy descolorido, me empiezo a besar, a ver qué me dice después, oh cretino, y me temblan los pies a su lado, y me dice que estoy descolorido, me empiezo a besar, a ver qué me dice después. Música A ver qué me dice después. Música 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 Música